Fútbol en Siloé, fútbol en la cancha del torneo de la Liga China del Calvo Oigan los niños, los adolescentes, los jóvenes Hoy sábado 25 de febrero del 23, al marco, a ver, al marco, gol Golazo, en fútbol en Siloé, recorriendo a Siloé, en Cuello, Villarruz, Juan y Valencia Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol juvenil, de adolescentes, de niños Acá en la cancha del torneo de la Liga China del Calvo Hoy sábado 25 de febrero del 23, este recorriendo a Siloé, en Cuello, Villarruz, Juan y Valencia Contándole la historia a los niños, a los jóvenes, sobre el fútbol Fútbol en Siloé, fútbol En el embalse del río Cañalejo Gol, ojo yo Así se divierten nuestros niños Nuestros jóvenes en recorriendo a Siloé, en Cuello, Doña, Rubifán y Valencia Está cubriendo estos eventos deportivos Los jóvenes, los adolescentes, los niños Haciendo ejercicios, hoy sábado 25 de febrero del 23 Este recorriendo a Siloé, en Cuello, Doña, Rubifán y Valencia En las cuatro canchas, los jóvenes, los adolescentes, los niños, practican el fútbol Utilizan su tiempo libre Siloé, TV, YouTube, Siloé, YouTube y recorriendo a Siloé, en Cuello, Doña, Rubifán y Valencia Este sábado 25 de febrero del 23 Vamos a enfocar los otros niños, los otros adolescentes, los otros jóvenes En esas otras dos canchas Acá en la barrera de Siloé, volvemos otra vez acá A la cancha del torneo de Pachito Tiro de esquina Fútbol en Siloé, fútbol Acá en el embalse del río Cañaleo Este recorriendo a Siloé y Cuay De Doña Rubifán y Valencia Con la energía de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes Jugando fútbol Entrenando acá en la barrera de Siloé Este sábado 25 de febrero de 2023 Se demora un poco Quitan la bola Vuelve otra vez Los padres de familia emocionados allá haciéndole barro a sus hijos Se lleva la bola al marco Saca al arquero Y otra vez vuelve a recuperar a los blancos Así se juega fútbol en Siloé El fútbol de los niños, el mundo es de los adolescentes Se recorriendo a Siloé y Cuay De Doña Rubifán y Valencia Continuamos en fútbol infantil Este sábado 25 de febrero de 2023 Desde el embalse del río Cañaleo Sabe uno, lo aplaude la afición Y aquí los más niños Acá los adolescentes Y allá los jóvenes Jugando fútbol en la barrera de Siloé Con la emoción de los padres de familia La recuperan los blancos Hay aroma de gol de los blancos A ver qué pasa Al marco Al marco Pegan el palo Emocionante este partido Al marco Coge el arquero Fútbol en Siloé Fútbol en el embalse del río Cañaleo Hoy sábado 25 de febrero de 2023 La emoción de ver a los hijos Une las familias El fútbol Y en estas canchas El embalse del río Cañaleo Hoy 25 de febrero de 2023 Se utilizan Para el beneficio de la salud Para el beneficio de la convivencia Continuamos con fútbol En Siloé En este caso fútbol infantil De adolescentes Y fútbol juvenil al fondo Esta es una hermosa postal De los niños Los jóvenes Los adolescentes Haciendo ejercicio Que es lo más importante Aquí también está la mamá Jugando con sus hijos Con sus nietos Es una hermosura Ver a la comunidad de Siloé Al futuro de Siloé Haciendo ejercicio Practicando Y soñando con ser futbolista Si no lo son Pues se divierte En aroma de gol para los blancos ¿Qué pasa? Al marco Saca al arquero Al marco por fuera Continuamos Continuamos en fútbol En Siloé Fútbol En el embalse del río Cañaleo Hoy sábado 25 de febrero 2023 Desde el embalse Del río Cañaleo Siloé Siloé Silite Ven YouTube Siloé 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 Con fútbol en Siloé Fútbol infantil Juvenil Y de adolescentes Hoy 25 de febrero 2023 Seguimos en el cubrimiento Del fútbol Acá En las canchas Del embalse del río Cañaleo Estamos en la cancha Arlesis al fondo Que están jugando los jóvenes Los adolescentes jugando En la cancha Del torneo de Pachito Y los niños Aquí uno está lesionado En la cancha También del torneo De Pacho Hoy es Sábado 25 de febrero Estamos en fútbol En Siloé Fútbol infantil Fútbol juvenil Y de adolescentes Y también Con la familia Mire la mamá Ahí jugando Con sus hijos Es una hermosura Ver a la familia Reunida Haciendo ejercicios Dorando salud En torno al fútbol Aroma de gol para los rojos Tiro de esquina Siloé TV YouTube Siloé TV Fútbol en Siloé Fútbol en el embalse Del río Cañaleo Acá en la comuna 20 De Santiago de Cali Más conocida Como la montaña mágica De Siloé Cali Colombia Suramérica Este 25 de febrero De 2023 Con una temperatura De 27 grados centígrados Y que tenemos Pues acá El tiro de esquina A favor de los rojinegros Vamos a ver Qué pasa aquí Vamos a ver Cómo avanza la jugada Al marco Por fuera Este es Siloé TV YouTube Siloé TV En fútbol en Siloé Fútbol en el embalse Del río Cañaleo Aroma de gol para los rojos Al marco Por un lado La emoción de la familia La emoción de los niños La emoción de los adolescentes De los jóvenes En torno al balón Este es fútbol en Siloé Fútbol en el embalse Del río Cañaleo Aquí está la familia También jugando Reunida Todo el mundo Practica su deporte Los niños Utilizan el tiempo libre Acá en el embalse Del río Cañaleo Este sí lo decís Usted en YouTube Si no está en YouTube Me corta la jugada Contragolpe Los blancos La recuperan otra vez A ver qué pasa Se defienden Los rojinegros Y contragolpe Otra vez La recuperan Los blancos La emoción La emoción De ver los niños La familia Haciendo la barra Y el arquero Recoge la bola Este sábado 25 de febrero En 23 En fútbol En Siloé Fútbol En el embalse Del río Cañaleo Con una temperatura De 27 grados centígrados Acá en la barriada De Siloé Cali, Colombia Rebote Le queda los blancos Vamos a ver Qué pasa aquí A ver Coge el arquero Se le va No olvide recuperar Otra vez el arquero La emoción De las barras La emoción De los familiares Casi había gol La entrega El arquero Este es Siloé Te ven YouTube Siloé Te ven YouTube En fútbol En Siloé Fútbol infantil Porque los niños También tienen derecho A que lo saquemos Por Siloé Y Te ven No solamente Los torneos De los adultos Sino también Los niños Que sueñan Con ser jugadores Profesionales Al marco Contragolpe El blanco Al marco Gol Gol de los blancos Celebran Como todas Unas figuras Profesionales Este es Siloé Te ven YouTube Siloé Te ven YouTube En fútbol En Siloé Recorriendo A Siloé En Cuay En fútbol En Siloé Un saludo Para todas Todas y todes En recorriendo A Siloé En Cuay Estamos en fútbol Desde las canchas De El embalse Del río Cañoralejo Este es Recorriendo A Siloé En Cuay De Doña Rubifari Valencia Se juega En todas Las tres canchas Las canchas Del torneo De Pachito El torneo De Arles Y el torneo De la Liga Chineta Del arco Gol Gol El recorriendo A Siloé En Cuay De Doña Rubifari Valencia Seguimos en fútbol En Siloé Hoy sábado 25 de febrero De 23 Este es Siloé Ciri TV En YouTube Siloé Siloé En YouTube Siloé 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 En Facebook Siloé Ciri Sports El canal De deportes Siloé En Facebook Hoy es 25 De Febrero De 23 Está jugando Aquí Pues Los partiditos Entre los Niños Adolescentes Jóvenes Acá Los Más Pequeños Ahí arriba los adolescentes en el medio Y en la parte de arriba en la cancha de tornares y los jóvenes Esta es una fiesta deportiva acá en la barriga de Siloé En el embalse del río Cañalejo Hoy sábado 25 de febrero de 2023 Con la temperatura de 27 grados centígrados Fútbol en Siloé Fútbol en las canchas del torneo De Pachito, de Arles y de la Liga Chinel Con los niños En esta cancha Los adolescentes en el medio Y en la de arriba los jóvenes Así se juega fútbol En la barriga de Siloé, Cali, Colombia Estamos en el embalse del río Cañalejo Hoy sábado 25 de febrero de 2003 Cubriendo pues También para los niños Y los adolescentes Porque normalmente hacemos fútbol De adultos, se va el balón No se alcanzó a ir al río Cañalejo Se le fue al río Cañalejo Así se le fue el balón al río Cañalejo Y nosotros continuamos Ya con el otro partido De los adolescentes En la cancha del torneo de Pachito En el medio Mientras recuperan el balón Acá los niños Fútbol en Siloé Los que no llegan a ser profesionales Pues se recrean Al marco Continuamos En ejercicios Acá en la ciudad de Cali En Siloé Con el deporte del fútbol Como pretexto Estamos en las canchas Del coliseo De las canchas Perdón De la embalse del río Cañalejo Vamos en fútbol En Siloé Saca el arquero Tiro de esquina Así se juega Fútbol en Siloé Fútbol infantil De adolescentes Y juvenil Al marco Coge el arquero otra vez Allá los adolescentes Están buscando el balón Que se les fue al río también Sin embargo A pesar de que la bola se pierde Los jóvenes Los niños Los adolescentes Insisten en seguir jugando fútbol Acá En el embalse del río Cañalejo Así se juega En el embalse del río Cañalejo Hoy sábado 25 de febrero 23 Al marco Al marco Al marco Al marco Pegan el palo Se salvan Emocionante este partido De los niños Allá también es de los adolescentes Y de los jóvenes En el fondo Hoy sábado 25 de febrero De 2023 Seguimos cubriendo Este fútbol En Siloé Fútbol Al marco Coge el arquero En el embalse Fútbol Fútbol infantil Fútbol juvenil Fútbol de adolescentes En el embalse del río Cañalejo Acá en la comuna 20 De Santiago de Calo Al marco Por fuera Se salvan otra vez Los blancos Tiro de esquina Mientras allá Los adolescentes Contragolpe De los morados Falta Continuamos En las incidencias De estos partidos De fútbol Acá en el embalse del Cañalejo Visado 25 de febrero Saca el arquero Continuamos El fútbol En Siloé En el embalse Al marco Al marco Así se juega En Siloé Los niños Los adolescentes Y los jóvenes Y nosotros Cubrimos también El deporte De los niños De los adolescentes Porque normalmente Estamos haciendo Lo de los jóvenes Lo de los adultos Acá en estas canchas De la embalse del río Cañalejo Se van a descanso Los niños O estamos donde los adolescentes Para continuar Con estos videos De acompañamiento A los futuros deportistas Si todos no van a llegar Al profesionalismo Al menos Hacen este ejercicio Del fútbol Para su salud Para su convivencia Para sus vidas cotidianas Este es Siloé Te ven yo tú Siloé Te ven yo tú El fútbol En Siloé El fútbol En el embalse Del río Cañalejo A estas horas Del mediodía De hoy Sábado 25 de febrero De febrero Los adolescentes Allá Los morados Y los verdes Mientras los niños Descansan aquí La temperatura La temperatura está En 28 grados Centígrados Así se juega Fútbol En Siloé Hoy 25 de febrero En el día Número 46 Desde que se suspendió La operación Del cabledario De Siloé Y en el día Número 246 De la pandemia Sin emergencia Sanitaria En Colombia En el valle Del Cauca En Cali En la comunidad De Siloé Desde la barriada De Siloé Cali Colombia Así juegan Los niños Los adolescentes Y los jóvenes Fútbol En el embarce Del río Cañaraleo Este es el río Cañaraleo Contragolpe De los verdes Allá En los adolescentes A ver Hay aroma De gol Marco Seguimos En fútbol En Siloé Fútbol Infantil Hoy sábado 25 Seguimos En fútbol Infantil Acá en Siloé Con la hinchada De frente Hoy sábado 25 De febrero De 2013 Así juegan Nuestros niños De Siloé En la cancha Del embarce Del río Cañaralejo Hoy sábado 25 De febrero De 2013 Le pega en las peloticas Al niño Ahí tratan de darle aire Al niño Con un balonazo Que le pegó Los testículos Ahí se va Levantando ya Se va recuperando O cambian O cambian Vamos a tomar agüita Fútbol en Siloé Fútbol En el embalse Del río Del río Cañaralejo El río Cañaralejo Paró la tierra Y se reinicia El partido Continuamos En este fútbol Infantil Hoy sábado 25 Veralejo De febrero 23 Estamos al lado Del río Cañaralejo Fútbol infantil Fútbol Que estamos cubriendo Aquí No solamente Adultos Al marco Por fuera La bola Hoy Es Domingo 25 De febrero De febrero 23 Ahí se siguen jugando También los adolescentes Los verdes Y los morados Mientras nosotros Continuamos Con este De los niños Hoy sábado 25 De febrero De febrero De febrero Al marco Seguimos En fútbol Infantil De adolescentes Y juvenil Acá en el embalse El río Cañaralejo Con una temperatura De 28 grados Centígrados Hoy es 25 De febrero De 23 Estamos en el embalse Del río Cañaralejo Hola Acá En En la cancha El torneo De Pachito Y en la cancha El torneo De Leches También Otra golpe De los blancos ¿Qué pasa? Marcos Se le da la bola Saque de banda Fútbol infantil Fútbol En Siloé Fútbol En la cancha Del torneo De Pachito El de los morados Allá Aquí seguimos En fútbol infantil Mientras los morados Hicieron un gol Allá en los adolescentes Sí lo ve Te ve yo tú Si lo ve Te ve yo tú En fútbol infantil Acá en Siloé Al arma de gol Al marco Sale el arquero Arquero lesionado Se le siente el arquero Estamos en las canchas De el embalse del río El embalse del río Cañablejo Ahí se va recuperando El arquero Bola A tierra Hoy es sábado 25 de febrero Febrero 23 Estamos cubriendo Estos partidos De los niños Los adolescentes Y los jóvenes Acá en el embalse del río Cañablejo A estas horas De la tarde De hoy Sábado 25 de febrero De la tarde Salen un grupo De los blancos Y entran otro grupito Contra el golpe Los rojos Aroma de gol Al marco Saca el arquero La bola está viva Vuelve el arquero Otra vez Y vuelve el arquero Con la verdad Emocionante Este partido De los niños Aquí Igual que el de los adolescentes Y los jóvenes Al fondo Hoy Sábado 25 de febrero De 2023 Bueno Definiciones por penaltis Aquí en este partido De los infantiles De los niños En el embalse del río Cañablejo Penaltis A ver Al blanco Al marco Gol Silovete Ven YouTube Silovete YouTube En fútbol En silovete Fútbol En el embalse del río Cañablejo Gol Infantil En tiro Penaltis Están definiendo Este partido Por tiros Penaltis Acá en el embalse Del río Cañablejo Y sábado 25 de febrero De 2023 Se prepara El jugador De los rojos Vamos a ver La emoción Cuando el árbitro pite Agarra Se barra Al marco Por fuera Se lo comió Seguimos Seguimos En fútbol En silovete Fútbol En el embalse del río Cañablejo Fútbol infantil En la definición De tiros Penaltis Del partido Entre los blancos Y los rojinegros A ver Blanco Se prepara Pita el árbitro Al marco Gol Gol De los blancos Otra vez Se preparan Los rojinegros Los Los azules Los rojinegros Y no azules Y rojos Como el Barcelona Se prepara Esperando Que el árbitro Pite El arquero De verde Allá del 9 Al marco El número 9 Gol Fútbol En silovete Fútbol infantil Se preparan Los blancos A patear En fútbol infantil Nosotros también Cubrimos Los eventos De los niños No solamente Son los adultos Los tornados De los adultos También De los niños En silo De silice En youtube Si lo es Visible En el facebook Silo De silice Es por En el facebook Se prepara el blanco Pita el árbitro Al marco Tapa el arquero Tapa el arquero Se prepara El El equipo Rojo y azul Azul y rojo Este Pues es penaltis A la barra Le hace Lo anima El número 26 De los rojos Se prepara El árbitro El árbitro va a pitar Pita Al marco Tapa el arquero Tapa el arquero Fútbol en silo De fútbol infantil Emocionante Aquí los tiros Penaltis Se prepara El jugador El niño Del equipo De los blancos Patear En esta Pateada de penaltis Acá Al marco Tapa el arquero Tapa el arquero Fútbol en siloé Fútbol en el embalse Del río Penalejo Fútbol infantil Definición por penaltis Acá En el embalse Del río Penalejo Fútbol en siloé A patear El equipo rojo A ver Al marco Tapa el arquero Tapa el arquero Estamos en penaltis Acá En este partido Infantil Se prepara El blanco Fútbol en siloé Ahí cambian De arquero Cambian de arquero Al marco Tapa el jugador Que reemplazó El arquero Vamos a ver Van a patear Los rojos Ahora de camisa azul El hombre Se cambió Se puso la camisa azul Los azules y rojos Se prepara Al marco El número 7 Gol Gol de los Azules y rojos Continuamos En fútbol En siloé Fútbol Infantil En esta definición Por penaltis Del partido Que abogaron Estos niños De la venta blanca Este es de Comisata azul Y roja Patean los blancos Va a patear El arquero A ver Al vico De otra vez La bola Me ha pintado El árbitro Al marco Tapa El arquero De los rojos Ahora Van a patear Van a patear Los rojos Vamos a ver Que pasa Que pasó Penaltis En esta disputa Este partido Entre los blancos Y los rojos Y los rojos Azules A ver Cuando el árbitro pite Al marco Al marco Lo bota Lo bota Lo bota Lo bota Lo bota Lo bota Continúa pues La emoción De los penaltis Acá Y de castigo Lo pusieron A trotar A ver Qué pasó Bueno Siguen castigados Los jóvenes Los niños También Los pusieron A trotar Y se reanuda Los tiros Penaltis Acá A ver Patea El arquero De los blancos Al marco Gol Gol El arquero De los blancos Bueno Y así Concluido Pues esta Esta disputa Por penaltis De los blancos Y los azules Rojos Acá en Siloé Hoy sábado 25 de febrero 23 Nos vemos más adelante Con más videos Chau chau